esta es una técnica que si les pido a todas aquellas personas que hacen pincelada si que vean los movimientos para que hagan unas flores sino perfectas lo mejor posible la pincelada recuerden es práctica y qué bonita de dónde eres te la puedo bajar un poquito cuantos años tienes 18 es mayor de edad ok aquí vamos a hacer la técnica de pincelada doy pequeños y suaves pinceladas entre cortadas aquí lo que estoy haciendo es formar un círculo cargó más blanco descargo y voy a realizar mi segunda capas con pinceladas entrecortadas aquí voy a cargar blanco más color vino y lo que hago es hacer una tercer capa que nada más me va a servir para ambientar ahora voy a hacer mi pincelada de u para hacer mi botón y vamos a dar suaves giros en ondas para poder hacer nuestros dobleces hay una una manera sencilla que pueden ponerle coma pero se ve bastante fingida aquí lo que estoy haciendo es hacer una pincelada de u alargada 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 cargo más blanco y voy a hacer una pincelada suave para dar volumen ahora la manera para hacer un botón vamos a hacer una pincelada de s siempre apoyando nuestro pincel voy a cargar el color verde esa es la diferencia entre hacer una pincelada manos libres e ir trabajando con contaminación de color aquí voy a matizar las hojas al tono de mis flores y lo que voy a hacer es cargar un poco de color amarillo verde uno dos tres cuatro que sientes que te estás ríen 1234 sin desprender el pincel regreso y hago mi nervadura central vieron que fácil 1234 1234 1234 pero como tenemos mucho lienzo gustan las mariposas bueno sí ok vamos a cargar en color azul un poco de color blanco y vamos a hacer la mariposa 1 2 3 1 2 3 4 5 y jalo 1 2 3 1 2 3 4 y jalo sin lavar el pincel si se dieron cuenta no lo he lavado voy a cargar en color negro y voy a hacer una coma para hacer el cuerpo un punto para la cabecita y con el mismo pincel hago las antenitas me Gracias por ver el video.